La obra que vamos a tocar ahora es una composición mía que he escrito para un pueblo totalmente deshabitado que se llama Sarnago que está en la provincia de Soria Entonces, las tierras altas de Soria la componen cuatro sierras que se llaman Sierras Claras una, otro, la Alcarama que es el nombre de esta obra Oncala que todo es conocido el puerto de Oncala y la Sierra de Almuerzo Entonces, eso componen sierras altas de Soria las tierras altas de Soria Todo el mundo las conoce por la Sierra del Alba Bien La suite está compuesta de cuatro tiempos o partes En una son las flores que es una antigua canción la antigua canción de Alí de Sarnago La segunda es la Alcarama que es una recreación sobre un día campestre con donde hay una danza La tercera es reflejo la iglesia de San Bartolomé que es la iglesia del pueblo de Ruira y veremos en la mitad del tiempo que hay un ruido muy grande de percusión un mazazo de percusión una cosa desgarradora y es que se hunde la iglesia y después unos golpes de gong que significa la caída de la espadaña la guía y espadañas en vez de campanarios y la campana El cuarto tiempo es también una recreación sobre una antigua canción del mismo pueblo de Sarnago que se titula Al cruzar el arroyo Perdón Y ahí además de esa canción mezclo cinco o seis canciones populares de Soria y y al final de todo podemos oír una canción mundialmente conocida que es ya se van los pastoras eso es lo que quiero lo que quiero decir es un pequeño homenaje a esos pueblos que hace unos 50 años tuvieron que abandonar su casa y se perdieron todos en aquel territorio hay unos 36 pueblos totalmente abandonados y ese es uno de ellos es quito esta obra porque pensaba ir a la banda allí pero por problemas siempre en el mismo lo económicos pues no ha podido ser ir a la banda allí a estrenarla y la vamos a grabar por eso está esta señora aquí grabando la vamos a grabar para que remandársela y que ellos la puedan ver como en una película muchas gracias y perdón aplausos 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 ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.